Música José Miguel Méndez Cabral y recordamos en el día de hoy al empresario José Tomás Contreras y al padre Láutico García el padre Láutico García murió recientemente en Santo Cerro jesuita de larga data quien en el año 1962 se hizo famoso por un debate televisivo con el profesor Juan Bosch el moderador fue el doctor Salvador Pitalu Ganibar fue un encuentro en el que se discutía realmente el objetivo de Bosch era demostrar que él no era comunista no era marxista-leninista pero era el término ese era lo que querían y luego al final el padre le dio su absolución pero lo importante es que para Bosch que no sabíamos hasta ese momento su capacidad de de debate él centró la mayoría del programa en un tema que aunque era apasionante pues distrajo mucho la atención y era en el tema del liderazgo y cogieron una palabra y se pasaron aproximadamente 20 minutos discutiendo sobre esa palabra del debate esa palabra obtuvo la mayor cantidad de de tiempo se trataba de una una discusión sobre el liderato de Trujillo y decían que una cosa es ser gobernante una cosa es buen gobernante y otra cosa es ser arquetipo del buen gobernante entonces en ese juego de palabras pues perdimos muchísimo tiempo porque Trujillo supo gobernar eso era lo que decía Bosch si es por los resultados fue gobernante entonces el áutico lo defendía desde el punto de vista moral no es que no fue el arquetipo de buen gobernante fue un gobierno que duró 30 años pero no necesariamente por su buen gobierno y entonces parece que vos decía que el hay otro elemento doctor realmente vos colocó contra la pared al áutico cuando le dijo si yo no puedo demostrar lo que lo que afirmo esta noche no voy a la Venezuela exacto lo puso contra la pared y después que lo derrotó le dijo padre deme su bendición lo que pasa lo que pasa lo que pasa es que el padre se dio cuenta que Bosch estaba jugando su candidatura y en un momento dado no quiso entrar en algún tipo de discusión porque veía claramente que si Bosch no iba a las elecciones o si Bosch perdía lo iban a culpar a él entonces él se encogió realmente ¿verdad? y dijo no está bien no está bien lo que tú digas se plegó si Euclides Gutiérrez no fuera tan sectario que es de la gente que tiene memoria quizás bueno aparte de otro Piñeiro y Euclides Gutiérrez que son los dos ancianos que tienen mayor memoria todavía yo no le digo anciano pero Emilín está haciendo un buen trabajo pero son Emilio ah o también son personas de la tercera y de la cuarta edad que pueden tener suficiente memoria para contarnos pero desgraciadamente en el caso de Cavito que luego rompió con Bosch pues no creo que vaya a salir la opinión más imparcial y de parte de Euclides pues va a salir algo extremadamente parcializado hacia Bosch pero como quiera que sea sería un magnífico panel que estos dos ciudadanos nos puedan brindar sobre el famoso debate del padre a su lealtad porque él era su cicerón no podía no puede venir a decir era su líder y entonces él no va a poner ninguna no le va a colocar ninguna crítica al amigo señores eso es lo que hay el la elección del papa pasó a segundo plano con la muerte de Chávez y la fecha de mañana 8 de marzo que es día es de internacionales de la mujer pues también va a estar un poquitico opacado porque mañana viernes es que van a sepultar a Hugo Chávez hay algo que está ocurriendo en el Vaticano que ya comenzó a hablarse de ello y es el hecho de que el la iglesia americana estaba haciendo mucha presencia en Roma la iglesia de los estoy hablando de los cardenales norteamericanos inclusive están dando ruedas de prensa cosa que no era muy habitual parece que hay una corriente que se llama progresista dentro de la iglesia que contrariamente a que es norteamericana dentro de la iglesia es progresista porque la iglesia católica no tiene la misma connotación de la política de izquierda y de derecha progresistas son los norteamericanos y la alguna iglesia brasileña y conservadores son los italianos en en cuanto a la iglesia católica y parece que los obispos americanos comenzaron a hacer pronunciamiento en forma conjunta lo que se da por sentado de que ellos quieren un papa americano acuérdense que el cardenal espilman era un papoide era papable bueno de todas formas el día de ayer todo el poder diplomático político dominicano estuvo haciendo actos de presencia en la embajada de venezuela expresando sus condolencias al gobierno venezolano a través de su embajada en el país estamos organizando un acto que nosotros no somos los promotores pero nosotros lo apoyamos completamente se trata de que el domingo el domingo a las 10 de la mañana el domingo a las 10 de la mañana nosotros tenemos la invitación de un homenaje despedida a Hugo Chávez ese homenaje despedida será el domingo en el parque independencia saldrá del parque independencia del baluarte del conde y de la tumba de Juan Pablo Duarte tomará la avenida Simón Bolívar la avenida Bolívar hasta la plaza Bolívar en la esquina Máximo Gómez la organización tiene que ver con una sola fila de personas amigas y personas que agradecen al gobierno al presidente Hugo Chávez en una fila por la acera que vaya desde el parque independencia a la plaza Bolívar personas llevarán alguna prenda de vestir roja y será el domingo a las 10 a las 9 se comienzan a reunir las personas en el baluarte en la tumba de Juan Pablo Duarte en una fila hasta la plaza Bolívar por la acera con ropa o alguna prenda roja nosotros queremos invitar a las personas a los medios de comunicación a Consuelo a Altagracia al colegio de periodistas a la asociación de profesores al colegio médico a la gente de la UAS a la colonia de venezolanos aquí a Raúl Pérez Peña que parece que es del grupo que está promoviendo eso Vicente Bengoa que fue que negoció Petrocaribe refinería de petróleo la corporación de electricidad los generadores el doctor Palacios el doctor el señor Narciso Isaac Conde y los partidos minoritarios que se consideran amigos de Chávez domingo a las 10 del parque independencia a la plaza Bolívar bien señores hay un trabajo que aparece hoy en el periódico día a día sobre los banqueros nosotros tenemos que prometerle a ustedes que nosotros vamos a hablar porque el día 13 de mayo se cumplen 10 años del problema bancario quienes fueron las víctimas y quienes fueron los victimarios los intereses económicos políticos y personales que incidieron en ese proceso por qué quienes y quienes hicieron todo ese proceso y quién movió eso y por qué ocurrió vamos a contárselo en el próximo día 13 señores el periódico el listín trae un magnífico trabajo sobre energía Juan Vicini salió del clóset eléctrico Juan produce con sus empresas más de mil megawatts y hay una serie de datos que le da Ejejaina al listín diario específicamente a Edgar Pichardo presidente de Ejejaina Juan Bautista Juan Vicini que es el jefe del grupo Rafael Vélez y el señor Tito Sanjuro que dan datos interesantes por ejemplo cuál es la interrogante respecto a la política exterior ahora con la muerte de Chávez cuanto la meta de lograr una solución a corto plazo al problema energético en República Dominicana está directamente ligada a la necesidad de continuar con la implementación de fuentes de generación energética alternativa a los derivados del petróleo que además brindarían al país la oportunidad de mitigar un posible deterioro económico si Venezuela cambiara su política de cooperación así lo afirmó Mombotita Bichini socio director del grupo que administra inversiones de Ejaina y del fondo de energía quien enfatiza la necesidad de establecer una alianza público-privada para la solución del problema uno de los principales puntos que debe tomarse en cuenta para solucionar el problema eléctrico es el pago a tiempo a los generadores lo que mejora la inversión y reducirá los costos por otra parte la gestión de circuitos debe de ser compatible a la inversión financiera mientras que los circuitos que requieren esfuerzos e inversiones que escapan las posibilidades de ser absorbidas y amortizadas por vía de retorno financiero deben de ser administrados dentro de una estructura compatible con la inversión social también Pichardo dice que el gas natural tiene mucho futuro pero aún no se puede determinar el acceso del país a ese combustible ni su precio está la ventaja de que Estados Unidos está evaluando las condiciones para exportarlo lo que cambia el panorama dice Tito Sanjurjo que la solución del problema eléctrico se sustenta en tres pilares conciencia asociar para lograr el ahorro y la cobranza reducción de pérdidas y ajuste tarifario para lograr equilibrar los costos reales se debe aumentar la generación con combustible más barato hacer inversión en el campo de distribución y reducir las pérdidas técnicas y no en el sistema bichini prevé un aumento de la demanda dice que ante el reto de un crecimiento poblacional muy rápido que para muchos países podría ser una gran ventaja pero la mayoría ha representado un problema porque no han sabido prepararse para un aumento proporcional de la demanda una situación muy similar a la que tenía Estados Unidos en los años 60 dice que el presidente habló de 3.800 megas y que eso parecía mucho pero realmente está cerca de la necesidad ya del país esas fueron declaraciones de el grupo bichini en el periódico el listín que vale la pena revisar y comentar porque ahí está resumido el problema energético que por cierto hoy la corporación avisa que tiene la urgencia de terminar el proceso de las dos benditas plantas que tienen tantos años pendientes yo estoy convencido que son más de 3.000 que son mucho más de 3.000 megavatios que necesita el país pero cuando comenzaron la capitalización prohibieron la elaboración del plan de expansión eléctrica de la República Dominicana dijeron no eso no va lo que va es vendérselo al sector privado punto pero algo que tú has dicho también es que si es el sector privado que lo va a manejar no es justo que sea el Estado que compre la planta y después la privatizan entonces que lo invierte el sector privado pero de todo eso vamos a hablar después que nosotros le recordemos algunos consejos médicos importantes miren la bebida es un hábito aquí usted no puede negar que la bebida cada día se incrementa y mientras tanto está reduciendo mucho la capacidad de trabajo porque beber mucho produce resaca y la resaca son efectos colaterales del alcohol cuando entra por vía digestiva le recomendamos Rivivita Rivivita y y